Muy buenas, soy el Do-It-Yourself Filmmaker y en este vídeo voy a compartir contigo una de las herramientas más prácticas y más utilizada por todos los filmmakers editando vídeo, que es el Transform Keyframe o simplemente los Keyframes. Entonces los Keyframes son una herramienta muy poderosa que nos permiten dar dinamismo a los vídeos, a los planos y moverlos en varias dimensiones. En este ejemplo que hoy os voy a poner aquí vemos que es un Talking Head, que es yo mismo, un plano completamente estático, de trípode, donde permanezco durante mucho tiempo hablando a cámara sin ningún tipo de movimiento, más que el de mis manos. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente utilizar esta herramienta para darle dinamismo. Si tienes un plano que ya tiene movimiento en un eje, gracias a esto también le puedes dar movimiento en más ejes y hacerlo todavía más interesante. Por lo tanto, es válido tanto para planos en movimiento o planos súper estáticos como este que ahora mismo vamos a poner en el ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es pinchar debajo de los clips esto que aparece aquí, que es que se vean los Keyframes. Esto nos va a permitir ver aquí en el tiempo los Keyframes. Entonces el Transform es lo primero que tenemos que activar. Hemos dicho que es la herramienta Transform Keyframes. El Transform es esto, que salgan estos cuadraditos aquí, que nos van a permitir configurar esos movimientos. Y los Keyframes es marcar aquí estas posiciones. Entonces si avanzamos un poquito en el tiempo decimos, mira, vamos a marcar aquí Zoom Unpanning. El paneo sabéis que es el movimiento así, el zoom es ampliar o desampliar. Entonces aquí debajo ha salido ya el Keyframe pintado. Esto lo acabamos de crear ahora. Si seguimos avanzando en el tiempo por ejemplo aquí miramos lo que está pasando. De momento nada Entonces yo amplío mira lo que ha pasado. Ha aparecido un segundo Keyframe aquí ha empezado esto a ampliarse y estoy desplazando para recentrar. Este es el panning Intento que se vean las dos lámparas que le da un poquito más interesante el plano y el plano por lo tanto tiene un movimiento como vemos aquí y sobre todo tiene un efecto de zoom ¿Ok? Y ha salido aquí el Keyframe Esto lo podemos mantener así un rato y después de unos segundos es decir, ok, vamos a partir esta posición que sería la misma pero vuelvo a marcar aquí los dos Keyframes ¿Ok? Vamos a partir de aquí a empezar un movimiento diferente de nuevo a hacer el zoom a menos ¿Ok? Entonces venimos por aquí y aquí ya vuelvo otra vez a poner en una posición completa así de cámara completa esto ¿Ok? Entonces ahora fijaros el movimiento como ha quedado esto es lo que hemos hecho hoy ¿Vale? Entonces voy a dar aquí un poquito de zoom a ver ahí lo tenemos y vamos a verlo entre todos el resultado que hemos creado Muy buenas Bienvenido de nuevo al canal del DJO Software Maker y hoy te voy a explicar cómo ajustar los niveles de audio y dejarlo pues más o menos bien en DaVinci Resolve de una forma muy muy sencilla Lo primero cuando hablamos de audio es que hay que ver con qué señal partimos ¿Vale? La señal cuanto más próxima esté a la fuente que sale el audio pues mucho mejor ¿No? Ahora mismo en este estudio o en este garaje porque está montado en un garaje muchísimo eco no he hecho un tratamiento acústico ni nada sin embargo tengo la fuente de captación del audio ¿Vale? Muy próxima a mí la llevo siempre escondida aquí una correa o dos ¿Vale? y aquí llevo el Rode Wireless Go que tiene la cuestión de que llevo a mi persona hacia arriba ¿Vale? He probado con otros lavaliers que a lo mejor en los lados y el resultado no hay Bueno pues yo creo que ha quedado muy chulo habéis visto el efecto ¿Ok? Y como habéis visto muy importante tenemos dos dimensiones el tema del zoom y el tema del paneo que también podemos hacer que se produzca ese desplazamiento Recuerdo que había cámaras Lumix por ejemplo las GH5 y así las últimas versiones de cámaras Lumix que permitían ya en cámara recortando el sensor hacer este movimiento que salía digamos el vídeo ya editado de cámara en este caso es bueno pero al final puede ser más práctico tener todo el control en edición porque de esta forma puedes ajustar y hasta que consigas el resultado que a ti te gusta ¿No? Pero se puede hacer también ya digo en algunas cámaras avanzadas permiten esto hacerlo en cámara y bueno si esto te ha gustado por supuesto suscríbete si no lo has hecho todavía y hay otra herramienta que incorpora DaVinci Resolve que se llama el Dynamic Zoom que está aquí y que os lo voy a contar en el próximo vídeo porque todavía hace este proceso muchísimo más sencillo en cualquier caso es básico que todos dominéis la herramienta del Transform Keyframes espero que os haya resultado sencillo de entenderlo y que lo empecéis a aplicar en vuestros vídeos para darles esa vidilla que necesitan los vídeos muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo venga chao